¿Qué tal chicos? Buenas tardes a todos, soy Traxum, ser bienvenidos a una nueva campaña, vamos a jugar con Cartago, un país que curiosamente tiene bastante contenido, lo está mirando en la wiki, os lo podría enseñar por aquí, dame un segundo. Como digo, tiene bastante contenido propio, ¿vale? Tiene misiones propias, como vais a poder ver, bueno, lo enseñaremos, ¿vale? Tiene misiones propias, tiene eventos propios, es bastante especial, ¿no? Es un país muy importante en la época que se desarrolla el juego y que fue expandido con el DLC de, ¿cómo se llama? Punic Wars, o algo así, centrado un poco en la conquista de, bueno, en las guerras púnicas, ¿no? Sobre todo en la primera guerra púnica creo que es por Sicilia, la segunda es por la península ibérica y la tercera es la invasión de Cartago. Y nada, vamos a echarle un vistazo a ver el país que tal. Como digo, a nivel de objetivos, es un poco random, que no tiene como muchos desafíos especiales Cartago. El único desafío único que tiene es poseer Hispania, así que vamos a ir a sacar esto, la ascendencia púnica, vamos a hacernos con Hispania completa, que no debería ser complicado, pero sí puede llevar a cabo un tiempo, ¿no? Aún así vamos a intentar hacer misiones y disfrutar un poquito del contenido del juego, que yo bastante sé jugar al Imperator y tengo gánicas de volver. Vamos allá, hijos de tiro. Cartago Una civilización antigua y orgullosa controla con firmeza la costa sur del Mediterráneo. A merced del gigante marítimo, se encuentran numerosas dependencias coloniales a lo largo de la costa de Iberia y en las islas en la zona occidental del mar. La tradición marítima de los cartagineses no tiene rival. Extiende el dominio territorial y económico hacia todas partes. Sin embargo, la isla de Sicilia ha sido una molestia constante para la hegemonía cartaginesa durante muchas décadas. Agatocles, autodominado tirano de Siracusa, aún gobierna la parte oriental de la isla. Por el momento ha logrado la paz temporal con Cartago y prolonga la presencia de los griegos allí más al norte. Más al norte, los estados itálicos, recientes y sin civilizar, se enfrentan entre sin amargas batallas, aunque se rumorea que un estado sería ser insignificante, se emergiendo y cambiar el equilibrio de poderes en Italia. Perdón por el lenguaje. Entonces, chicos, el tema de Cartago es que tiene una gran amenaza. Esa gran amenaza es Roma. Entonces, hay formas de hechizar un poco la partida con Cartago, que es básicamente intentar petarte a Roma nada más comience la partida. No sé si lo vamos a hacer, pero lo vamos a intentar. ¿Vale? Roma, obviamente, su versión más débil es al comienzo de la partida. Probablemente se pegue con Etruria y nosotros podamos aprovechar aquí para meterle una guerra. Así que nada más empezar vamos a meterle una tremenda reclamación por la provincia del Latio. Ya veremos si nos la llevamos. Parece que podemos colonizar aquí. Voy a hacerlo. No veo por qué no. Vale, ideas. Pues teniendo en cuenta que en principio vamos a ir a la guerra. Vamos a pillar esto. Y esto. Vale. Y molaría eso, buscar algún aliado en la península ibérica. En fin, vamos a mirar misiones. ¿Se acuerdan de la revolución, fin de la guerra en Sicilia y la égida de África y la perla de África? Entiendo que lo suyo sería interesarnos por Sicilia, ¿no? Fin de la guerra en Sicilia. Sicilia fue durante mucho tiempo un campo de batalla entre diversas facciones y viejas, en particular Pueblo Siracusa y nosotros. En el pasado ha agotado nuestros recursos y ha dejado al borde de la destrucción. La ocasión más reciente fue con el belicista Gatocles. Suena acabar con las guerras pendencieras y anexar la isla de una vez por todas. Por cierto, estuve leyendo en los foros de Paradox, comentó un diseñador de contenido de Paradox que trabajó en Imperator Rome, ahora trabaja en Cruiser Kings. El hecho de introducir misiones en Imperator Rome suponía muchísimo esfuerzo y trabajo para los diseñadores de contenido. Que fue un poco uno de los motivos por los que costaba desarrollar mucho contenido para Imperator Rome. Vamos allá. Bueno, tenemos varias misiones. En defensa de Acragas, tenemos que hacernos con Acragas, ya sea como vasallo o como diplomático. Némesis Oriental. Cartago obtiene un reclamo en todos los territorios. Controlados por Siracusa en este de Sicilia. Siracusa puede implorar ayuda. Vamos a intentarlo. Se subyugó a Acragas. Ah, ¿esto se revienta esta misión? Ah, vale. Depende si es diplomáticamente o por conquista, ¿no? Esto es hacernos con Lilibaya. Vale, esto es chetar los asentamientos fenicios. Es que están muy chulas estas misiones. Ah, ya está en curso, vale. A ver, los asentamientos fenicios. Hay que convertir Lilibaya en ciudad. ¿Qué es esto de aquí, no? Sí, Lilibaya. Vale, puedo hacerlo ciudad. 200 de oro y 50 de influencia política. Ok, vale. Claro, el tema es intentar basalizar diplomáticamente a esta gente. Pero no quiere, ¿no? Vale, entiendo que va a haber que hacerlo de alguna manera diplomática o por la fuerza, ¿no? Vamos a pillar ideas de oratorio. Me gustaría tener más límite de relaciones. Aquí hay relaciones diplomáticas. Vamos a por esto. Vale, reputación diplomática. No suele ser muy útil esto al principio. Vale, menos cueste cambiar la política de gobernador. Vamos a pillar una inversión provincial gratuita. Vale. Y vamos a pillar las cumbres, ¿vale? Más relaciones diplomáticas. Voy a hacer más cosas. A ver, podría rusear esto, ¿no? Esto nos da más influencia política mensual, tío. Esto está muy guapo. Bueno, podemos escoger una de estas, ¿no? Espionaje. Alcance diplomático. Y aquí tenemos más relaciones diplomáticas. Y los heraldos. Vale, voy a por los heraldos, yo creo. Menos tiranía. Y heraldos. Perfecto. ¿Aún puedo sacar más? Tengo dos más. Vale, alcance diplomático. Sí, vamos a sacar más influencia política, chicos. Y red de extranjeros. Vale, a ver. Más cosas que quiero hacer es irme al gobierno. A los cargos. Y vamos a dar carta blanca a toda esta gente. Somos república, tío. Vale, deberíamos ganar bastante influencia política ahora. Y hay que tirar un augurio, disciplina, ingresos por comercio. Tirenía, vamos a tirar ingresos por comercio, momento. Vale, pues vamos a intentar completar esas misiones. Y voy a ir llevando tropas. Ah, claro, es que ahora hay... Me acuerdo ya del sistema de levas, hermanos. Espero poder ganar a los romanos, tío. A ver, si nos hacemos fuertes en la península, deberíamos ganarles sin ningún tipo de problema. Voy a automatizar el comercio. Perdemos pasta, eh. Por la flota muchísima, tío. Si tenemos una flota, que es una locura, tío. Vale. Y esto nos da reclamaciones en toda esta parte. Que es invadir Siracusa. Yo intentaría hacerme con esto primero, ¿no? Con todo esto. Y yo me pregunto... ¿Cuántas tropas sacaremos en general de Cártaro? Tendríamos que tratar de... De integrar... Bueno, a ver. Nuestro país... Único es un 57%. Hay que convertir mucha población. Y luego tenemos bastantes vasallos, si no recuerdo mal. Pero yo creo que toda esta gente son vasallos. Oh, mira, estos son vasallos. Estos ahora que intentaré integrarlos. Bueno. Poco a poco. Poco a poco, chiquetes. Por cierto, me he fijado que nuestra banda sonora del Imperator en Spotify, tío. Están casi todas las bandas sonoras de Paradox. Podrían meterlo. Ganamos bastante pasta. No sé muy bien por qué. Pero no me voy a quejar. Tenemos para usar mercenarios también. Podemos usar mercenarios contra Roma. Pero bueno, lo que digo. Si podemos tener... Nuestros casos Bely por aquí. Pero ya digo, es que igual priorizamos atacar a Roma, ¿eh? Este hombre ha conseguido mucha riqueza. Que comparta, ¿no? Vamos a tirar un poquito de tiranía. Suelvedes leal. Bueno. Es la suda. Lo llevamos al juicio. Full loco. Metemos una guerra civil ya. Nada más empezar la partida. Eso sí que sería risas. Fin de una era. Buques de guerra siracusanos. ¿Qué estoy viendo, tío? Exactamente haré en qué consiste esto. En el extremo sudeste de Sicilia se encuentra Siracusa, la mayor de las ciudades griegas y una molestia constante. Hemos luchado durante mucho tiempo contra los ejércitos a lo largo de la isla. Tengo la audacia de desembarcar nuestra patria y sembrar el caos. Es verdad, tío. Es verdad. Esto es un evento histórico. Es que el tal... Es que el... No sé si fue el agatocles este. Pero yo creo que tuvo como la osadía de atacar Cartago, ¿sabéis? Y el tío empezó siendo... Un potter, ¿no? Como era un ceramista, ¿no? Creo que se decía en español. Pero un tío que hacía cerámica y acabó siendo rey de Siracusa. Un chaz, ¿eh? Absoluto, tío. De esos de la historia. Es que hay como... Tío, hay personajes en la historia que... Flipas en colores, ¿no? En plan, parece... Parece inventado, pero es así. Bueno, y viendo las misiones de Cartago, que yo creo que no lo he jugado nunca. Esto ya digo. No sé si puedo hacerlo diplomáticamente. Está en liga defensiva. Igual acabamos en guerra, ¿no? Contra esta gente. Bueno, a ver qué pasa con Roma. Porque es que igual le atacamos de primeras. Ya está en guerra con Samnium. Que lo ha sido es cuando se pegue con Etruria. Mira, me da alianza. Y nos comemos Roma, ¿no? De una. Sin menos problemas. Interesante esta guerra. Durante casi 200 años hemos insistido en nuestra reivindicación en la isla de Sicilia. Intentando y fracasando en la integración de sus ingeniosos defensores de nuestro imperio. Nuestra presencia en la mitad occidental de la isla nos ha costado mucha sangre y sudor. Y aunque fue en más de una ocasión casi nos ponemos de rodillas a los poderes de la isla, al final siempre nos han hecho retroceder. En la memoria reciente, Gatocles, tirano de Siracusa, se llevó a nuestro séptimo conflicto sobre la isla en un intento de forzarnos a hacer nuestras propias posesiones sicilianas. Incluso invadiendo África y asediando a la propia Cartago. Finalmente, Gatocles fue derrotado en el 448 y aceptó el estatus quo de la paz. Hoy muchos en el Senado argumentan que si queremos que los griegos nos tomen en serio, debemos poner fin a nuestros rivales sicilianos, cuya propia existencia es un vergonzoso recordatorio de nuestros errores del pasado. Recibimos noticias de que la persona de la aristocracia local de Siracusa simpatiza con nosotros. Hoy tenemos un reclamo por todos los territorios controlados por Siracusa. Viene Macedonia la guerra. A ver, no emociona muchísimo, pero yo creo que emociona. Vamos a zurrarnos, tío. Yo qué sé. Vamos a zurrarnos, chicos. A ver. 9k sacamos aquí. Igual hay que tirar de mercenarios, ¿eh? 2k. 3. 3. 2. Igual hay que tirar de mercs. No sé si podríamos hacer legión, ¿no, verdad? A ver. Si traigo metales básicos. No sé qué obtenemos. Ataque de infantería ligero. Pues mira, está bastante bien. Vale. Podríamos o incluso deberíamos bloquear aquí. Pero tenemos cierta prioridad. Por traer tropas. Seguir moviéndolas a puerto. Este está en puerto ya y eso también. Perfecto. Y voy a llamar a Etruria. Ha venido... Ah, claro. Peleo contra... Contra Macedonia. Bueno. Nos la sudo un poco, la verdad. Tengo aquí mercenarios. Oye, voy a sacarlos, ¿no? Los estampamos un poquito. Regalo para tiro. No me puedo permitir gastar toda esta pasta, tío. Ojalá. Vámonos de viaje por el Mediterráneo. Ah, aquí teníamos... Teníamos para sacarle bas realmente. Vale. Estoy en racón... El mapa diplomático lo tengo en la E aquí. Bueno, estamos en guerra con Akragas también. Yeraclea y Aminoya... Es mío también. A ver, igual no debería sacar mercenarios, tío. Pero bueno, vamos a mandar los directos a Siracusa. ¿Puedo llegar? Con el brusco de la... Con la flota podría llegar. Vale, creo... Vamos a pillar estos también. Pero creo que vamos a ir directos a Siracusa. Esta cara va a ser más sencilla de lo que pensaba, creo. Igual me... Me he hecho un poco de caca. Vamos a empezar a embarcar con estos. Es que no sé cuántas tropas tendrán. A ver, si hay que ir a Mazón ya es más movido, ¿no? Mazón en nada se va a ir a pegar con... Con el Imperio Selucida y tal. O sea que... Igual aquí palman, ¿eh? De hecho están trayendo bastantes tropas. Creo que no llegamos. No estamos pillando moral todavía. Tendrán mercenarios los enemigos. Tiene a unos enlisos. Me da un poco igual, ¿no? Vale. Pues desembarcamos aquí en Siracusa. Al principio... No tiene mucha tropa. Vamos a intentar hacer un poquito de base al Suar, ¿no? En esta campaña. Creo que es lo suyo. Esto es de la H. Vamos a bloquear por aquí. Uf, qué bien va este juego, coño. Qué gozada. Vale, tenemos reclamación contra Roma. Habría que atacar medio rápido. Ahora atacaremos, ¿no? ¿En qué base hicimos a esta gente? Es que no sé cómo... Prisa tenemos. A ver. Vamos a basalizar a todos estos. Todos los que podamos basalizar se basalizan. Pero el tema es ese, que no sé cómo de prisa tenemos. Aquí lo viene de Truria de momento. Esto no está de guerra. Bueno, no tenemos prisa. Bueno, a ver. Es medio putada que perdamos la reclamación, ¿no? Pero bueno, se puede volver a hacer. Puedo subir esto a ciudad. Ahí está. Y deberíamos poder completar la misión de asentamientos fenicios. ¿Qué? Ah, vale. Porque si tiene que hacer, tarda un tiempo en hacerse. Tarda un año en hacerse o algo así. Vale, luego tenemos que ir a por estos pequeños, ¿eh? Voy a bajar estas levas. Creo que no puedo bajarlas una vez las hemos reclutado y estamos en carro. A ver, podrías que ir a asediar con los mercenarios y dejaríamos de perder dinero. Tomamos a Kragas ya. Vale, pues aquí al norte. Creo que había varias ciudades. ¿Qué? ¿Qué fortaleza nos queda, tío? ¡Guelas! ¡Ah, Guelas! Vale, vale, vale. Once mil hombres aquí, ¿eh? Me gustaría no petarle el ejército para usarlo luego. ¿A Kragas le puedo dar paz separada? ¿Tributario? Es este de aquí. Y con esto completamos una misión. Se subyugó a Kragas. Más felicidad de la población local y velocidad de la asignación de la población. Y convertimos parte de su población en púnicos. A Kragas es una ciudad de estado fuerte e independiente. Se encuentra justo en el occidente púnico y el oriente es iracusano. Si queremos asegurarnos el control de la isla, debemos acceder a la ciudad de alguna forma. Bueno, que mejor que matándolos. Ahora miraremos más misiones. Me atacan aquí. Creo que suicidio por su parte. Bueno, no lo sé porque creo que usan cortes pesadas. Uf, igual palmamos. Son mercenarios. No es muy grave. Pero hombre, obviamente. Y tiene muy buen general. Es que creo que Agatocle es muy buen general. Pero no me pueden reforzar al resto de mis tropas. Bueno. Nos han derrotado en el mar. Hostia, no me he fijado, tío. Qué liada. Qué liada. ¿Y dónde se te... Me han hundido la flota de una, tío. Bueno, mentira, tío. Voy a por un almirante. Dios, que estamos sin almirante. Y todo, tío. Buah, qué liada, eh. Tomar por culo nuestra flota, chicos. Efectivamente hemos perdido Siracusa. Bueno, retiramos. Está bien. Le hemos hecho muchas bajas. Y ellos no los van a recuperar. Tío, he perdido un mazo de barcos, tío. Puta liada, hermano. Hemos perdido el no-gubernante Numidia. Pero ya hemos traído más tropas. Tío, lástima perder un poco este asedio, la verdad. Pero bueno. Irán avanzando, ¿no? Los asedios en cuanto... Mira, aquí tenemos ya un montón de tropas. Como que van al norte. Han tomado esta ciudad. Así que, bueno, un poco... Es positivo en realidad, yo creo. Que maten a este país. Igual luego tenemos que hacer algo con este. ¿Quién pasa hambre? Está leva, obviamente, ¿no? Tío, lástima, eh. A ver, igual están para los mercenarios en esta ciudad. Hay que se pueden encargar mis vasallos, ¿no? Pero... Estos tenían que ir a coger comida. Venga, coño, que caiga ya, ¿no? Basta de bromas. Mystake 2. ¿Cómo vais de comida? Estos están bien. Aquí se van a morir de hambre, macho. Como no es para bien. Ahora puedo sacar a estos. Que son los que están pasando hambre. Vale, están haciendo el asedio ya mis vasallos. Pues os mando a Messina mejor. Vale, aquí hay doguelas. Y es súbdito, o sea que no podemos hacer nada con él. Vale, puedo embarcar a estos. Estos son los mercs. Vamos a traerlos a esta ciudad. Hombre, podríamos incluso... Ir asediando a estos, ¿no? Se van a hacer vasallos y tal. O sea, no sé exactamente quién es vasallos. O sea, aquí no se ve realmente quién es cobeligerante y tal. Yo supongo que Macedonia se cansa un poco. No sé si le puedo meter paz directamente a los... A los macedonios, tío. El objetivo es tomar Siracusa. Siracusa la estamos tomando, o sea que calma. Vale, piratas por aquí que se estampan. Rollo, no sé si a estos les puedo meter paz separada. Vamos a perder el casus belli contra Roma, ¿eh? Se está poniendo gorda. Ahora daremos alianzas. A ver si se animan a pelear contra Roma. Igual habría que priorizar la primera guerra contra Roma, la verdad. Pero bueno, es que si no Roma te acaba atacando. Tú le acabas atacando a Roma por eventos, ¿sabéis? Por todo el tema de Siracusa. Vale, aquí hay dos Siracusa. Ahí ya no nos deberían joder con el casus belli, la verdad. Ya tenemos el casus belli, perfecto. Qué mal es la ambición, chicos. Qué mal es la ambición. Vale, con este estoy en guerra. No. Pero estos son distintos. Y son súbditos también. Este es súbdito y este también. Pues, ¿qué haremos, tío, con Macedonia? A su momento le podremos meter paz a Macedonia, ¿no? Vale, yo creo que estamos bien. Nos va a faltar este asedio de aquí, lo único. Fuck, la tormenta. Bro. ¿Qué batalla es esto? No la estoy viendo. Bro, me están follando la flota. Voy a repararlo. Entre los piratas, tormentas y movidas, tío. Vale, con esto completamos la misión de los asentamientos fenicios. Más atracción de inmigración, velocidad de conversión de la población y de asimilación. Los asentamientos fenicios en Sicilia occidental son los pocos enclaves que quedan en la isla de nuestro pueblo. Aquí los griegos obligaron a retroceder. Es fundamental que nos aseguremos de que las ciudades continúen siendo fuertes y adineradas. Así que queremos ampliar nuestra influencia en la región. Sicilia Púnica ya nos pide que tengan 20 de población. Se puede hacer con rebeldes, o sea, con mercenarios. Así se va esta tormenta. ¿Qué bonito se ve este juego y qué bien va, macho? Madre de Dios, Roma, tío. Está en varias guerras. Es que igual deberíamos declarar ya. Es que igual debería declarar esta guerra, chicos. Porque además Zonia está sentenciada. Vamos a por Roma. Y esto que caiga ya de una vez, por Dios. A ver, ya han terminado las tormentas. Vamos a bloquear. Que realmente no hay como puerto, ¿no? Pero bueno. Vale, por fin. ¿Y esto se lo puedo pedir? A esto de momento me lo dan. Locri en tributario también, ¿no? Y nos falta este pequeñito. Han levantado el asedio mis bachals. Son muy estúpidos. Vale, Roma tiene bastantes tropas. Como es de esperar. Aquí, claro, aquí no se puede... Bueno, aquí se podían hacer asaltos, ¿no? Es que no sé si quiero perder tanta población, la verdad. ¿Tenemos comida? Son los mercs, pero no tienen comida. ¿Los suicidamos? A ver si cuela. Creo que no. ¡Oh, ha colado! Nice. Vale, pues... Si nos dan ya la paz... Vamos para allá, ¿eh? Ahí está. Todo vasallos... Y ya estaría. Creo que sí. Es vasallo mío ahora este. Vale. Y hemos completado la misión de Siracusa Púnica. Tomar el control de Siracusa será el primer paso para pacificar la isla de Sicilio. Muy bien. Y nos falta gobernador local, que es hacernos con... Siracusa ahí. Nos falta hacernos con estos países de aquí. Pero bueno. Yo lo que me pregunto a mis nuevos vasallos, ¿se unen a la guerra o la he liado? No lo sé. Yo creo que no. Vale. Necesito juntar a todas mis tropas aquí. Vale. Y necesitamos ir a tomar Roma. Hay que ir a tomar Roma. Hay que ir a joder a los romanos. Vamos a por Capua primero. Vamos a desembarcar con todo en Capua. Debería tener más flota que ellos. Hay que tener cuidado porque tendrán muchas tropas probablemente. Vale, ojo aquí. Como vale el modelo. Es que qué guapo está esta. Los fucking modelos de unidades están tremendos. Me paso de vasallos. Ok. Obviamente aquí pillamos el máximo de dinero posible. Y vamos a intentar atacar aquí. Y este aquí que refuerce. Vamos a ir así de a Roma, ¿eh? Igual me parten, ¿eh? No me parten. Vale. Digo que igual tendríamos que... Que ir a sacar más mercenarios. Pero no sé si hay por aquí. Vamos a ver si hay por Roma. Debería haber alguno en Roma, tío. Espero que estén debilitadillos los romanos. Es que hay que atacar cuando están rollo en guerra con más gente, chicos. La verdad, aunque no nos interese mucho esta guerra al principio. Es bastante importante. Vale. Estamos asediando a Roma. No sé si puede entrar en este, tío. No, ¿no? Y hostia, habría que asediarlo también. A ver, de momento ganamos pasta, tío. Pero yo creo que algún mercenario estaría bien sacar. No sé si estos 13k. A ver cómo vamos. A ver, si nos vemos pedidos de tropas. Ahí os tienen más tropas que nosotros, seguro, ¿eh? Creo que más vale prevenir que curar. Voy a sacar a estos mercenarios. ¿Qué es esto? Se acercan las elecciones. Buah, es que de mecánicas de repúblicas yo ni zorra, chavales. Ya os lo digo. Vamos a... Oh, bien. Se ha ido justo a la tormenta. Perfecto. Vamos a Messina. Tío, antes tenía más tropas este pavo, ¿eh? Vale. Y a tomar el control, los oligarcas. Ajá. Oligarcas. Menos costes de construcción, felicidad de los nobles. Estos me darían potencia, augurio. ¿Y los demócratas? Producción de ciudadanos. Ok. Espera un mes. Vamos a esperar un mes más. Bien. Se han partido a los Antigónidas. Va a tomar por culo. Supongo que surgirá el país este, ¿no? De... La Flagonia o no sé cómo se llama. Vamos a ir embarcando al personal. Necesitamos más relaciones diplomáticas, ¿eh? Vale. Vamos a desembarcar en Nápoles, por ejemplo. Hay los bárbaros que daño están haciendo a Roma. Cae Roma. Es que podríamos venir a asediar por aquí, ¿no? Pero... Qué necesidad. Vamos a desembarcar aquí. Vamos a intentar ir tomando las capitales de provincia. Al 35, igual me lo dan ya. A Roma, sin enlacio, debería petar bastante. Es que no sé si quitarle más. Tema Expansión... A ver, vamos bien de Expansión Agresiva. Me voy a liberar esto. Nada, pues estos que se encarguen un poco de... ¿Se ha vuelto desleal o qué? Ahora. Vale. Eso. Vamos a capturar los capitales de provincia. Capo habría que pillarlo. Vale. Es que no sé, tío. A ver, lo subes enlacio, ¿no? Sin enlacio, Roma peta bastante, tío. Este juego es tío, tío. Este juego es tío. Dime que no perdemos esa batalla, por Dios. ¿Batalla naval con piratas? Putos piratas, tío. Seguro que me lo mandan los macedonios rencorosos. Vamos a eso. A ocupar capitales de provincia. Es que no sé si quitarle algo más, chicos. Es que realmente me gustaría liberarle países. Cancelar súbditos. Esto puede estar bien. Y me lo dan. Nah, pero... Seamos sinceros, este juego consiste en conquistar. Seríamos a estos. Para ocupar esta zona. 48. Y nos saquean. Muy bien. Tío, es que tiene este juego unas cosas, tío. Que si las metían en Europa Universalis, tío. En el 5, eh. Cuando lo hagan. Pero es que me cago en 10, tío. Qué gozado es jugar a esto. Tendría que hacer más flota, eh. Que nos la han petado, tío. Estos son mercs. Podríamos hacer asaltos si queremos. Los otros ya me dan como más rabia porque es población. Vale, esto me lo dan, eh. Tampoco es que me interese especialmente tener la zona de Italia, chicos. Pero... Como digo, es por evitarnos problemas. Yo creo que con esto hay un bizcocho, ¿no? Estamos bastante bien. Río, pillamos esta zona y pista, ¿no? Vale. Puesto el Iron Man, espero, tío. Espero no haberla liado. Espero no haberla liado, vale. Eh, si se petan a Etruria es putadilla, eh. Si se petan a Etruria es putadilla. Igual le podría dar ya la paz, ¿no? Es que no es que esté grideando, tío. Pero un poco sí, ¿no? Vamos a pillar esto ya al carrer. No sé cómo la vamos a defender, pero mira. La ciudad de Roma cayó finalmente en manos de nuestras tropas. Ya la tenemos. Muy bien. Pues vamos a sacar la full. Como cerditos. Vamos a quitar los mercs. Vamos a... 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 Despedir a todo el mundo, ¿no? Con unas levas que bien entrarían, tío. Este no me deja desemplearle, tío. Ah, porque está en territorio... Extranjero, ¿no? Vale, sé que he pillado alguna relación diplomática extra, eh. Sería importante. Ander. Bro. Que me dejes despedir al personal. Roma está empleando tropas, ¿no? Pero mira, una fuqueadita. Ok. Vale, pues avanzamos con las misiones o que lo que. Ciudadanos eufóricos. Ya, la verdad que es para este eufórico. Hemos capturado Roma, la verdad. Eh... Esto habrá que convertirlo y tal. Le traemos vino y están de puta madre, tío. Vale. Esto habrá que convertirlo. Mmm... Etruria. Bueno, Etruria es nuestro aliado de momento. Vale, tenemos que meter aquí población, ¿no? 19. A ver, esto va creciendo. Sicilia Púnica. 16 y Capara. Uno es de Segesta. Y este está en 20 y Capara. O... 18. Es que Cid creo que no puedo. Lilibaya tampoco. Erix. Vale. Sicilia Púnica. Tres personas libres canadienas aparecen. Nuestra Epicrateia en Sicilia Occidental ha sido durante mucho tiempo el único bastión contra la agresión de Siracusa. Aunque nuestras ciudades han sido saqueadas y destruidas en las numerosas guerras, debemos asegurarnos de que cuenten con suficiente población para guiar a quienes buscan nuestra protección. Vale. Vale, pues nos falta... Dominación siciliana. ¿Qué es hacernos con estos países que nos quedan aquí? Ahora vamos a por ello. Gobernador local. Pero esto no lo entiendo, tío. Es por un gobernador en esta zona, pero para esto tengo que integrar el país, ¿no? Y no podría hacerlo. Me da un poco de rabia integrarle. El 1 de enero del 65. A ver que no hay que esperar mucho, ¿no? Pero me gustaría mantener Siracusa de vasallo, tío. En fin, vamos a ver si podemos declarar guerras por aquí o algo. No. Pues vamos a meter unos tremendos claims, ¿no? Crear reclamo. Están matándose entre ellos. Igual no le falta que hagamos mucho. Vamos a hacer sendos claims, porque solo nos faltan estas dos. Efectivamente. Y creo que luego podemos convertir toda Sicilia en un único vasallo, ¿no? Mira, yo preferiría tener un súbdito, tío. Ay, de puta madre. Es igual habría que haber conquistado directamente, pero bueno, no pasa nada. Ahora lo haremos. Lo único de eso que va a haber que esperar 8 años. Y para eso igual quizá no necesito tantas relaciones diplomáticas. Es que ganamos muy pocos años. 2 puntos. Quería que me paso como 4, ¿o qué? ¿Cómo miro cuántas relaciones diplomáticas puedo tener? 8 de 4, efectivamente. Muy bien. 8 de 4. A ver, siendo una potencia superior, supongo que podríamos tener más. Cabo, y voy a basalizar estos dos. Vamos a ir un poco de lado, pero bueno, yo entiendo que la misión la terminamos. A ver, lo del gobernador local parece opcional. Oye, si es opcional lo del gobernador local, creo que pasando, ¿eh? Que está bien, pero esto es si lo has conquistado. Efectivamente. Y aquí nos dan 20 barcos, que estaría bastante tremendo. Si son 20 barcos gratis. Y vino y cereales, yo entiendo que esto nos lo dan gratis también. Claro, es que esto es hasta el final de la partida, es que chetamos mucho la isla. Pero claro, si no va a ser nuestra... No, no lo sé. A ver, el darle aquí no implica no poder hacer estas misiones. Vale. Hostia, así que nos baja la estabilidad. Ah, por la expansión agresiva. Claro, y tenemos que empezar a integrar todo este territorio. Vale, podría hacer edificios que tenemos bastante pasta. Vale, y edificios buenos para... Había que empezar primero por... Eh, ok. Había que empezar primero por la religión. Esto. Vale, vamos a meter todas las que podamos. Vale, y aquí supongo que también. Ya me he quedado sin pasta, tío. Ahora sería más claro lo que esperaba, supongo. ¿Cuánto cuestan? ¿100? 80 o así. Pero he puesto el coste de... De los edificios y tal. Pero bueno, aquí creo que los metemos todos, ¿no? Los que podamos. Sobre todo en estos que son así más... Que tenemos menos coste de conversión. Yo creo que aquí los meteríamos todos, tío. Reunitaria full, ¿sabéis? Es que es muy importante convertir la religión. Es que somos cananeos, ¿no? Aquí, hasta que todo esto se convierta a cananeo, pues todo esto lo pintamos a muerte. Y luego ya haremos teatros. Que es para convertir la cultura. Pero es más importante convertir primero la religión que la cultura. Se hace más rápido y luego te da un descuento para convertir el resto, o sea que... Y eso, tenemos que intentar solucionar este tema, tío. Alguna mala... En breve, más o menos, iremos a conquistar a toda esta gente. Terminamos estas misiones en principio. Aquí puedo sacar tropas. Vale. Másica de la guerra. Viene Roma. Y Calatea. Bueno. ¿Por qué Siracusa no viene? Ah, porque es un súbdito de Slea. Señor incapaz. A ver. Creo que me la sudo un poco, sinceramente. A ver, si atacaba este, viene Roma. Igual si podemos evitar atacar a Roma, mejor, ¿no? Mira, pues esto ya está. Tienes que pegarnos ahora con Roma otra vez es como... Z, 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 ¿no? Un poco. Dos mil hombres. He sacado estos mercenarios, ¿no? Y nos olvidamos de problemas. Al líder es... Calactea. Se quedamos primero aquí. Le pido sin moral. Quizá. Se viene estampadito. Se viene estampadito. Sí, porque van a reforzar. Igual llegó a tiempo... Oh, hemos ganado. Aquí les pillamos. Vale. Vale, vale, perfecto. Ha sido bastante mejor de lo que esperaba, la verdad. Vale. Voy a saltar aquí con los mercenarios, ¿eh? Me la suda todo. Creo que afecta la moral, ¿no? No lo sé. Vamos a verlo. No sé si va por moral o por manpower. Creo que es moral. Ha debido ser moral porque ha parado el asalto. Vale, nos hemos evitado la guerra con Roma, que bueno. Roma debería petar, lo que digo. Roma debería petar, porque no tienen la zona del lacio. Es súper rica. ¿Qué tal vamos en investigación, por cierto? No lo he mirado. Hacemos mal, ¿no? Bueno. Bueno. Luego es que esto se puede romper mucho con bibliotecas y tal, pero bueno. A ver, queda poca guarnición. Que pase un mes, vamos a volver a saltar. Y así luego son más baratos y los despedimos instantáneo. Somos mala gente con los mercenarios. Lo sí, lo siento. Ya que vamos a meter tremendo un vasalto también. Voy a ir iniciándolo ya. Ahí está. Vale, pues ya estaría, ¿no? Lo conquisto. O los hago vasallos. En principio puedo hacer los vasallos. Porque nos los vamos a quitar ya. Es que siculiano me aparece... Como debería. Voy a darlo así. Vale, completamos la misión. Dominación siciliana. Los siculianos son los antiguos habitantes de Sicilia. Vivían allí mucho antes de que los griegos decidieran establecerse en la costa. Si bien han sido obligados a retroceder hacia el centro de la isla, han demostrado cierta independencia y tortudez que debemos aplastar para poder continuar. Joder. No se anda con medias cintas la misión, tío. Más lealta de la provincia local. Vino y cereales. ¿Qué nos da? Menos esclavos para esto. Hasta el final de la partida. En todos los territorios de Sicilia que reciban, que produzcan vino o cereales. Pero voy a hacer esto primero. Muchas guerras asombraron Sicilia y dejaron pobreza y muerte a su paso. Con toda la región bajo nuestro control ya no tenemos los ataques griegos. Solamente nos falta decidir cómo gobernar el área. Por fin termina nuestra lucha por la isla de Sicilia y con ella nuestra posición mediterránea está indiscutiblemente asegurada. Ya no tenemos que preocuparnos por la amenaza de la interferencia griega en nuestras vitales rutas comerciales, ni por las ambiciones de sus tiranos y reyes. Y las ricas ciudades griegas de la provincia itálica están a nuestra disposición. No obstante, Sicilia es una isla poblada con una larga y orgullosa tradición griega, además de las tribus latinas locales. Estas animadas personas han invertido mucho en la rota púnica y sin duda no se conformarán inmediatamente con nuestro gobierno. Se ha sugerido que se establezca un estado cliente para aplicar el deseo de autogobierno. Quiero el estado cliente. El gobierno local cambiará las cosas. Liberamos un feudatario llamado Ipikrateya contra todos los territorios de las áreas de Siracusa. Pero no se unifica esto. Vale, 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 esto mola. Esto es Dios. Esto es Dios. A tomar por creo nuestros problemas. Gracias. Este juego es increíble, tío. Este juego... Ay... Ay, este juego, tíos. Vale, pues aquí está Ipikrateya. Sí, señor. ¿Puedes seguir haciendo las misiones que nos faltan? No. No, porque no son nuestras. Vale, si integrásemos este país entiendo que entonces sí. ¿Quién gobierna? Volmica Hamid. El 69 lo podríamos integrar y terminar las misiones entonces, ¿no? No sé si me deja ya terminar el árbol. Terminamos la misión, ¿no? Yo creo que sí. Vale, esto está bien, pero bueno. Yo qué sé, tío. Yo qué sé. Fin de la guerra en Sicilia. Las secuelas de la revolución. Esto creo... Esto creo que es para el desarrollo interno del país, rollo acabar con los tributarios y unificar un poco la zona. Creo que esto sería importante hacerlo antes de ir a Iberia. Porque en Iberia ya es donde nos vamos a cebar. Pero yo creo que sería interesante hacer esto. Yo creo que sí, porque la lucha ibérica... Y luchar contra los fenicios y tal. Esto va a estar guapo, pero yo creo que ya en el siguiente capítulo, chicos, lo decidiremos. Muchas gracias por llegar y nos vemos en el próximo. Chao, chao.